Yo me tomo el ron Lleve todos los días Maldita quebrada Siempre está crecida Maldita quebrada Siempre está crecida Porque en Bayamón Dele llueve todos los días Yo me tomo el ron Y las cervezas frías Yo me tomo el ron Y las cervezas frías Yo me tomo el ron Y las cervezas frías Porque en Bayamón Lleve todos los días Porque en Bayamón Lleve todos los días No seca la ropa Pobre mujer mía No seca la ropa Pobre mujer mía Porque en Bayamón Dele llueve todos los días Yo me tomo el ron Y las cervezas frías Que te cogió el tapón Yo te lo decía Que te cogió el tapón Yo te lo decía Porque en Bayamón Dele llueve todos los días Yo me bebo el ron Y las cervezas frías Yo me tomo el ron Y las cervezas frías Yo me tomo el ron Y las cervezas frías Porque en Bayamón Dele llueve todos los días Porque en Bayamón Dele llueve todos los días Los chicharroneros Están en porfía Los chicharroneros Están en porfía Y las cervezas frías Y las cervezas frías Porque en Bayamón Dele llueve todos los días 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 Se ve todos los días Se ve todos los días Se ve todos los días